Bienvenidos una vez más a Vivo Hoy, hoy estamos con una persona que verdaderamente lo hace sentir a uno orgulloso de las personas que tenemos en nuestra región y en nuestro país porque definitivamente le hace un aporte a nuestros jóvenes y los guía por el buen Camilo. Él es John Alexander Echeverry, profesor del Colegio Comercial de Envigado, y estuvo nominado a uno de los, al mejor profesor del año, si no me equivoco, del mundo, que es mucho más grande. Estuvo en Dubái, si no me equivoco. Claro que sí, estuviste entre los 50 mejores profesores del mundo, pero entonces, háblanos, tú un poquito acerca de este reconocimiento que te hicieron, dónde estuviste, cuéntanos un poquito acerca de la experiencia que vivieron. Qué bienvenido, claro. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Voy a aprovechar este espacio para dar a conocer todas las estrategias que hemos estado realizando y motivar a todos los docentes, alumnos, padres de familia, a la participación activa de proyectos. Fue gracias a estos proyectos de innovación del Corte Social y Ambiental, que he nominado entre los 50 mejores maestros del mundo. Fue una experiencia increíble en Dubái, ya que compartí con maestros no solamente del 2018, sino de años anteriores que han sido nominados y han sido ganadores. Y lo mejor de la experiencia fue dar a conocer las estrategias innovadoras y el emprendimiento de los colombianos, ya que, como lo he dicho en anteriores programas, la imagen de Colombia ante muchos países no es la mejor. Pero somos nosotros los maestros nominados a este grandioso premio que mostramos una imagen diferente, una imagen de personas emprendedoras, de colombianos que quieren salir adelante y que quieren dejar muy en alto el nombre de nuestro país. Aparte de eso, han habido otras nominaciones. Obtuve la medalla al mérito rotario. La obtuve hace poco y fue muy satisfactorio porque es como el reconocimiento a toda esa labor tan bonita que hemos estado realizando, no solamente en Envigado, sino que nos hemos expandido por toda Antioquia, Colombia y ahora estamos logrando proyecciones internacionales para dar a conocer las mejores estrategias que se realizan en nuestro municipio y que ya son un referente, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, John. John es profesor de Física, Química y Ciencias Naturales. Tiene 33 años. Aquí donde lo vemos está muy, muy joven realmente. Totalmente y ya van muchos premios que se suman a su lista y esperamos que además sean muchos más, ¿cierto? Hace poco Envigado estuvo de cumpleaños, cumplió 243 años. Y en esta celebración a ustedes le hicieron un reconocimiento. Cuéntenos un poquito acerca de ese reconocimiento que le hace Envigado. Bueno, este otro reconocimiento también me hizo sentir muy satisfecho porque es el mérito actual a la labor que hemos estado realizando. Obtuve el escudo de plata del municipio de Envigado, el cual con mucho orgullo voy a representar, porque es gracias al municipio, a la colaboración de la Secretaría de Educación de Envigado, de la alcaldía de este municipio, a nuestro alcalde Raúl Cardona, que hemos podido realizar todos sus proyectos de investigación, porque, como lo he dicho anteriormente, trabajo la parte social, también la parte ambiental. Tenemos proyectos de alto impacto, hemos estado purificando el aire que ha estado afectando tanto al Valle de Aburrá. Tenemos otro proyecto que es el control de plagas y de vectores. Nos aliamos al BOR Mosquito Program de la Universidad de Antioquia y esperamos en un futuro realizar la liberación de mosquitos con volvaquia. La volvaquia es una bacteria que se le inocula al mosquito Aedes aegypti para que en un futuro él ya no siga generando ni dengue, ni zika, ni chikungunya, ni férdida amarilla, que son enfermedades mortales. Entonces, estas liberaciones las hemos estado realizando en otros lugares de Colombia, pero ya queremos implementarlo en nuestro municipio y creo que son proyectos liderados por los estudiantes, directivos y toda la comunidad educativa para fortalecer problemas sociales y ambientales que nos están afectando. Bueno, John, has ganado muchos premios, demasiados proyectos que verdaderamente, vuelvo y lo repito, lo hacen sentir uno orgulloso de ser antioqueño, pero ¿cómo fue ese proceso para convertirte en lo que eres hoy? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te empezaste a encaminar por esa línea y llegaste a ser la persona ganadora que eres hoy? Bueno, soy egresado de la Universidad de Antioquia, en licenciatura en Ciencias Naturales. Le agradezco mucho al Parque Explora, porque en el Parque Explora tuve mis primeras experiencias de enseñanza en la Sala de Conexión de la Vida y Física Viva. Ahí me di cuenta que el trabajo con toda la comunidad, con niños, jóvenes y con padres de familia que participaban de eventos, era lo que más me motivaba. Luego entré a una grandiosa institución, INDECAP, donde en esta institución realicé varios proyectos sociales, realizamos un grupo de teatro, donde realizamos múltiples videos educativos, teníamos presentaciones a nivel municipal, a nivel regional, de todas estas proyecciones que estábamos realizando y esta institución me motivó a trabajar en otras instituciones como el salado, el comercial, y realizar estos proyectos de investigación de alto impacto, que ya se están replicando incluso en varias partes de América, de Asia, en la India tenemos un proyecto que ha dado vueltas a todo el mundo, porque es el proyecto que ayuda a purificar el aire y que estamos referenciando y se está replicando en otras partes del mundo para solucionar esta problemática. Qué bueno John, tener este tipo de noticias y este tipo de invitados en nuestro programa, que además se deben volver referente para los demás profes, para las personas que vienen en camino también detrás con esta profesión, que además yo no la veo como una simple profesión, sino que esto es una vocación, ser docente es una vocación, y pues que se pone al servicio de la sociedad y son ustedes los docentes quienes finalmente terminan formando a las personas del futuro. ¿Cómo recibe la institución en la que en este momento estás trabajando y cómo lo recibe también el municipio de Envigado cuando tienen la noticia de que estás entre los 50 mejores profesores del mundo? Bueno, yo lo único que tengo para dar son agradecimientos, porque tanto el municipio de Envigado con su alcaldía, con las secretarías, además también trajo la institución educativa Indecab en el salado, el acogimiento y digamos la colaboración que he recibido ha sido muy buena, me colaboraron con recursos para el viaje a Dubái, también hace poquito estuve en la Feria Internacional de Investigación de Chile Antofagasta, donde el proyecto de huertas purificadoras con plaguicidas solares para el uso sostenible de la biodiversidad fue uno de los proyectos reconocidos a nivel nacional como uno de los mejores proyectos de Colombia. Entonces, en todo momento he recibido el apoyo y digamos la ayuda monetaria para poder llevar a mis estudiantes, porque en el viaje internacional a Chile fui con dos alumnos que representaron nuestro grupo de investigación, también desde la institución educativa comercial de Envigado, el apoyo y la ayuda de directivos, de los coordinadores, de nuestro rector Francisco López ha sido muy buena, porque nos han facilitado los espacios y la ayuda para que junto con los padres de familia los estudiantes puedan cumplir sus sueños, porque más que el viaje para mí, yo pienso que lo que más me generó la alegría fue llevar a mis estudiantes y que ellos se dieran cuenta que lo que se está haciendo por el municipio y por Colombia está generando muy buenos resultados. John, ¿cómo está haciendo el municipio? ¿Qué está haciendo el municipio y las instituciones educativas para motivar la investigación en los jóvenes? Que además, cuando yo estaba en el colegio, cuando me hablaban de investigación, yo de una decía, no, ¿qué es esto? ¿por dónde empiezo? La verdad, no fue como la mejor experiencia para mí en el colegio, no sé David. No, en la universidad también. Exacto, le hablaban a uno de investigación y uno ya quería salir corriendo. Entonces, ¿qué está haciendo el municipio y las instituciones educativas para motivar a los jóvenes esto, para que no lo vean como algo tan tedioso y tan complejo? Y finalmente, pues, es por lo que tú estás en este momento recibiendo tantos premios y es a raíz de la investigación donde se resuelven tantos problemas de la sociedad. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, muchos maestros a veces se quejan de que no hay presupuesto, de que no hay ayuda, de que es muy difícil realizar proyectos de investigación. Pero es cuando nosotros tocamos puertas que nos damos cuenta que hay muchas posibilidades y desde Envigado hay múltiples opciones para usted poder realizar proyectos de investigación. Envigado, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, tiene personas especializadas que van a la institución y te colaboran a realizar los proyectos. Lo mismo que con la Secretaría de Salud. Y Envigado tiene múltiples convenios, como en el caso del programa Ondas de Conciencias, donde personas profesionales a nivel nacional e incluso internacional, porque hace poquito tuvimos la visita de un profesor de Brasil, ellos vienen, nos visitan, nos dan charlas, nos dan asesorías, nos colaboran también con la parte monetaria para poder realizar estos proyectos. Entonces, ¿qué se necesita? Tener muchos ánimos, incentivar a los alumnos, porque Envigado le está apostando mucho a la investigación y gracias a esto Envigado yo creo que es un referente a nivel nacional y ahora internacional en investigación, porque aparte de mis experiencias, conozco otros docentes de Envigado con unas experiencias maravillosas que están ayudando a mejorar muchas problemáticas que hay en el municipio y son lideradas por los niños y los jóvenes que son el futuro de nuestro país. Claro que sí. John, una pregunta. Digamos, un docente en estos momentos tiene un proyecto que lo considera ganador. ¿Cuáles deben de ser esos pasos a seguir? Porque muchas personas no tienen el conocimiento para ejecutar todo ese proceso y por ejemplo conseguir los recursos, conseguir un apoyo. ¿Cuál debe ser como esa metodología que debe seguir la persona o el investigador para alcanzar, digamos, reconocimientos, patrocinios? Para que un maestro genere proyectos de impacto, lo más importante es la sistematización y como lo decía anteriormente, tocar puertas. Desde la Institución Educativa Comercial de Envigado, cualquier persona, cualquier maestro, padre de familia, un investigador, porque incluso nos han visitado de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, de la Pontificia Bolivariana, las puertas están abiertas. Nosotros damos a conocer todas las estrategias y también desarrollamos un proyecto que se llama la Metodología de Investigación Socioambiental GCA. Son cinco pasos metodológicos. Es una ruta por la cual un maestro de escuela, colegio, universidad, pueda realizar proyectos de impacto en los cuales prime el trabajo en equipo, el fortalecimiento en valores y competencias ciudadanas, porque más que estos proyectos formen a los estudiantes en la parte intelectual, nosotros también buscamos que estos proyectos los formen en su parte personal y que se fomenten esta cultura de paz, que es lo que estamos buscando atrás de estos proyectos. Entonces, tienen todas las puertas abiertas de la Institución Educativa Comercial de Envigado, del Salado de Indecab, para que nosotros demos a conocer toda esa ruta metodológica que un maestro debe seguir para poder realizar estos proyectos. También le damos a conocer múltiples convocatorias. Hay una fundación muy importante en Colombia que se llama la Fundación Compartir. Con esta fundación, Red Voces del Aula, usted puede dar a conocer sus iniciativas y ellos te facilitan asesores o te dan publicación de estas iniciativas para que usted se dé a conocer en todo Colombia y el mundo. Y esos proyectos que usted apenas está comenzando, con el transcurso del tiempo, sean proyectos que generen un impacto a nivel nacional e internacional. Bueno, John, y por último, cuéntanos, ¿cuáles son los retos que le quedan a John como docente? ¿Qué viene para usted y qué más falta por aportarle, no solo en Envigado, sino al país y al mundo? Exactamente. Los retos que tenemos ahora, no solamente del caso mío, sino de los otros maestros que quedamos nominados en el Global Teacher Prize, es generar conciencia en toda Colombia. Es motivar a todos los docentes, a los niños, a los padres de familia a trabajar en equipo en la solución de proyectos de investigación e iniciativas que ayuden a nuestro país para mejorar la imagen. Y es lo que hemos estado realizando. En el transcurso del tiempo, hemos estado yendo a múltiples instituciones, no solamente de Antioquia, sino que de todo Colombia, dando palabras de aliento, de ánimo, para que los maestros sigan incentivando todas estas iniciativas y en un futuro, no sean solamente dos o tres maestros los que quedan nominados al Global Teacher Prize, sino que los 50 mejores maestros del mundo, todos sean colombianos, y dejemos en alto el nombre de nuestra nación. Claro que sí, ese es el objetivo principal, David. Bueno, John, muchísimas gracias, felicitaciones de nuevo por dejar el nombre de nuestro país tan en alto como todos lo debemos hacer en el exterior. Claro que sí, muchísimas gracias entonces por acompañarnos, y nosotros nuevamente nos vamos a un pequeño corte de comerciales, pero ya regresamos con más invitados. Ya saben, no se despeguen de Tele Envigado y de Vivo Hoy. Ya venimos. ¡Gracias!